Amigos, ¿cómo están ustedes? Hector Jason en otro mi comentario. Estoy aquí viendo en las redes sociales el asunto de la polémica que ha suscitado la situación de lo que están haciendo con los evangélicos. Los evangélicos generalmente usan bocinas para ellos anunciar la Palabra de Dios, según ellos dicen. Y en esas bocinas muchos de ellos se pasan. ¿Cómo se pasan? Se pasan de la siguiente manera. Nosotros creemos que la Palabra de Dios debe ser dicha y somos partidarios de eso. Pero no es cierto que Dios, para él llegar a nosotros, tiene que ser boceando y haciendo una serie de escándalos. Eso no es así. Los evangélicos, para ellos hacer sus manifestaciones en la calle, generalmente hacen un gran escándalo. pregonando la Palabra de Dios, dicen ellos. Yo creo que el asunto de que usted hable la Palabra de Dios está muy bien. Yo lo apoyo y conmigo usted tiene todo porque usted está haciendo algo que necesita el mundo. Y es pregonar la Palabra de Dios. Pero yo no creo que para pregonar la Palabra de Dios, usted tenga que hacer un gran escándalo en la calle. ¿Cómo hacen esta gente? Sucede que han salido unos ordenamientos donde dice que se va a tomar medidas en relación a la contaminación audiovisual. Eso es lo que yo veo, primeramente, no sé si hay algo más, pero lo que yo veo es el asunto audiovisual. Es muy molesto, por ejemplo, para un evangelista que le pongan un reggaetón altísimo. Para un católico, para usted que trabaja, para el niño que está durmiendo y todo el mundo. Ahí vimos el caso que hay en las redes sociales de una señora que porque fue a pedirle que bajaran la voz o los altoparlantes en un negocio la cortaron. Una señora mayor. En fin, esta mala costumbre del dominicano con la contaminación audiovisual no es de ahora. Pero estos evangélicos, ellos se creen que ellos sí pueden hacerlo porque están pregonando la Palabra de Dios. Eso no es así. Eso no es así. El asunto de hacer escándalo en la calle lo estamos haciendo todos los que pregonamos reggaetón, política y la Palabra de Dios incluida. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un asunto que se llama contaminación audiovisual en un mundo que está congestionado de sonido. Y así como usted predica la Palabra de Dios. Por ejemplo, un reggaetonero sonaría algo como dame fuerte mami, dame fuerte, dame fuerte mami, dame fuerte. Un político diría porque voy a resolver los problemas del pueblo y por eso quiero que me apoyen. Y un un pastor evangélico realmente generalmente le puede decir dos o tres cositas bonitas de Dios. Dice rama, saba, 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 saba y un católico también. Porque según ellos están hablando en lenguas. Yo no critico nada de eso. Lo que yo critico es la forma. Y creo que los que se lo encuentran mal están mal ellos. El asunto de hacer escándalo en las calles no es solamente propio de los rockeros, reggaetoneros, merengueros, salseros, bachateros, políticos, rebuseros. También es de los católicos, evangélicos, satanistas, comunistas y todo aquel que haga escándalo. Tiene que entender que se vive en un mundo donde la contaminación audiovisual es un gran problema. Por ahí andan algunos evangélicos juzgando a los dos, a los dos legisladores. Me parece que son de Barabona, no sé. Los dos legisladores que realizaron esto. Ahí lo andan con un escándalo con ellos. Ellos son hijos del diablo porque hicieron esto. Inclusive leí algo que decía que Dios lo perdone. No, a quien Dios tiene que perdonar es a usted. Que se pare en una calle. Donde hace tiempo se trató de quitar a los reggaetoneros y a los merengueros y a los políticos. Después que uno pasa una campaña política, entonces viene usted a hacer una campaña para el Señor. Y lo que hace es que aleja a la gente del Señor con esa forma tan escandalosa y ese balbuceo tan desagradable que muchos de ustedes tienen. Además de la falta de carisma que tienen para decir las cosas. Hay algunos pastores que a mí me encanta escuchar, pero hay otros que lo que son es simplemente fanáticos que están allí. Y tal vez cuando ellos estaban en el mundo del pecado no pudieron ser buenos cantantes o buenos oradores y encontraron ahí donde ellos poder hacer lo de ellos. No lo estoy buscando. Simplemente estoy diciendo que no está mal la medida de que a ustedes también lo pongan un poco más bajito. Y para terminar con la palabra de lo que yo digo, usted tiene que leerse a Juan 16 capítulo 33. Donde él habla de que la fe para creer en Dios está presente cuando lo único que se oye es el silencio. Porque no es verdad que para yo confesar mi pecado a Dios, tengo que hacer un escándalo o para pedir que él me perdone, tengo que mostrárselo al mundo. A mí me interesa que Dios me perdone. Amigos, yo soy Héctor Jason. Esto es Jason Graphic TV. Nos vemos en un próximo mi comentario. Ahí los veo. Bye bye.